buenas tardes son las 3 de la tarde y estamos saliendo del gimnasio y estoy grabando este vídeo para felicitar a la banda que nos acaba de asaltar ahorita pistola en mano en plena luz del día saliendo del gimnasio en la colonia del valle aquí en la ciudad de méxico voy llegando a la ciudad de méxico porque tenía compromisos todo el fin de semana con la obra conciertos así que pues venía con maletas cargadas no venía con computadora ipad y ropa ropa para los conciertos todo el show entonces los quiero felicitar porque les sale muy bien toda la chamba que hacen que a toda madre quedarse con lo ajeno que chingón poderlo hacer a la luz del día cuando sea quedarse con todas esas cosas y que nadie les diga nada nadie los atrape nadie nada ni haga absolutamente nada entonces felicidades por esa chamba que tienen hijos de toda su putísima madre síganlo haciendo